Iniciamos las informaciones científicas y tecnológicas en Uruguay, país que acaba de dar un gran paso en su desarrollo tecnológico al lanzar su primer satélite nacional. Nos informa nuestro colaborador desde Montevideo, Mauricio de los Santos. Se trata del primer satélite de origen uruguayo, construido 100% por mano de obra nacional. La decisión del principio fue diseñar y hacer todo acá. Es decir, hay muchas cosas que se pueden comprar hechas. Nosotros queremos aprender y la forma de aprender es haciendo. Este proyecto se pudo concretar gracias a la coordinación entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y la empresa telefónica estatal Antel. Una parte que es lo que se llama la biónica del satélite que fue desarrollado por la Facultad de Ingeniería y la parte que se denomina la carga útil que fue desarrollado por Antel. Pero todo fue un proceso de trabajo muy coordinado y que, bueno, felizmente hoy estamos viendo sus frutos El flamante satélite enviará fotografías en espectro visible e infrarrojos desde el espacio para calcular índices de la agricultura nacional. Con el concurso de dos instituciones públicas tan importantes como la universidad y como Antel, fue posible. Para nosotros lo más importante es haberlo construido y hoy lo más importante son las capacidades que están acá en la tierra con nosotros y que tenemos que seguir estimulando y con las que tenemos que seguir trabajando. En definitiva, el Antel Sat es un proyecto sin fines comerciales que tiene como principal objetivo el desarrollo tecnológico en Uruguay.